Lo que están viendo es la imagen del milagro del día. Ha ocurrido en Australia un carrito de bebé que cae accidentalmente en la vía y que es arrollado justo por el tren que pasa. La madre sobrecogida, impotente, se lleva las manos a la cabeza y todo ha quedado en lo que ven, una simple imagen sin consecuencias. El niño está bien, seis meses de edad, solo presenta arañazos y algunas moraduras, nada más.